Bueno, buenos días a todos. Me parece que es una iniciativa muy importante la que está llevando adelante la Secretaría que conduce Laura junto con la Universidad, bueno, con Claudia, porque hoy justamente lo comentábamos con Alexis, que es uno de mis colaboradores, porque lo suelo siempre citar, Napoleón decía que la política de los pueblos está escrita en su geografía, en su espacio, y que la primera tarea de todo gobernante consiste primero en conocer ese espacio, esa geografía, partiendo de la base de lo que él sostenía, que la política de decía que esté escrita en la geografía, en el espacio, y que si no hay un conocimiento preciso, exhaustivo de ese espacio, de esa geografía, es muy difícil que los gobiernos puedan acertar en sus decisiones. Y es verdad, es así, así de concreto y de simple, ¿no? Y como es tan simple y tan obvio, a veces son las cosas que no se consideran como... o sea, por descontado que ya se conocen, que las conocemos, y sabemos que a medida que uno va profundizando el conocimiento sobre la realidad, la realidad siempre nos viene a ofrecer nuevas capas, ¿no? Es como en estos programas que funcionan por capas, la realidad pareciera ser que es exactamente igual. Hay capas y capas y capas, y cuanto más se especializa uno en conocer esa realidad, descubre siempre una nueva capa que suma más conocimiento que ya uno tenía. Por eso me parece que es una excelente iniciativa, es una necesidad que el Estado de la provincia tiene que cubrir, y que lo está cubriendo me parece maravillosamente bien, y que lo podamos hacer como lo planteaba recién Laura, ¿no? Utilizando todos los organismos públicos del Estado para que contribuyan en un mismo fin, que es conocer nuestro espacio, esa dimensión fundamental en la que se desenvuelve la comunidad, y la dimensión fundamental para pensar en cualquier política que tenga que ver con nuestro desarrollo desde una perspectiva integral. Ahora, felicitaciones a Claudia también, por supuesto a Daniel, muchas gracias, y a todos ustedes que son quienes se están preparando, se están capacitando, justamente para después devolverle al Estado de la provincia lo que en estos cursos vayan sumando, en su propia calificación profesional y como trabajadores, para darle a la provincia, al Estado de la provincia, esa necesidad que tiene de contar por una información precisa, acabada, perfeccionada permanentemente, ¿no? y que siempre esté en la mesa para poder ser trabajada, porque servirá para tomar mejores decisiones, para planificar el futuro. Y bueno, felicitaciones y muchas gracias por participar de esta instancia de capacitación.